bueno esto lo que hace es leer el fichero datos in que está aquí lo primero que hace es declarar una variable de tipo string cuatro números y lee un fichero de que sería de entrada o de salida, de entrada lee los datos dentro del programa aquí lo que he puesto para que veáis que esto es lo que devuelve es la constante correspondiente a este string porque para llamar a la función open tienes que pasarle una constante entonces le pasa la constante que devuelve la variable primero comprueba que no falle al leer porque no está el fichero, si no está el fichero que es lo que nos ha pasado antes que no estaba, no lo había creado, entonces no podía leerlo pero ahora sí, ahora lo puede leer y lo que hace es mete en el número lo primero que hay en el fichero lee la primera posición y la mete en la variable número y mientras no haya llegado al final del fichero lo muestra por pantalla y lee la siguiente y cuando termina cierra el fichero y ya está como veis cada vez que lee un dato el fichero tiene una cabeza como una cabeza de reproducción que va saltando lee el primer dato, lee el segundo dato, lee el tercer dato así, hasta que llegue a EOS que es el final del fichero ok y si